Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso Hay que romper los muertos Que con quien es mi amor Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso Ahí va ¡Romperado! ¡Ahí, muchacho! Soy con ellos Me goceo, me goceo Ahora hay un chance Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso ¡Ay, muchacho! ¡Ay, muchacho! ¡Ay, muchacho! Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso ¡Ay, muchacho! ¡Ay, muchacho! ¡Ay!